y desde ese entonces pues él viene a duerme a mi casa aquí yo lo que yo puedo ya me alcance lo ayudo y lo sabe como usted se siente con el amor y el cariño de la gente tanta gente que lo quiere lo respeta lo quiere ayudar como usted se siente agradecido si usted entiende que ya dios le cumplió lo que le prometió lo que tanto le pedía yo siempre decía que yo había mandado no llores juan qué bueno que usted tiene adorca aquí y estamos nosotros aquí no lo vamos a desamparar la gente se burla pero recuerde que dios más fuerte del mundo y nosotros seres humanos disculpa la palabra somos cucarachas delante de dios es el único fuerte y verdadero por más dinero que usted tenga por más que usted se la quiera dar recuerde que dios tiene control para llevárselo a usted en un segundo no se burle de persona así si usted no puede ayudarlo hasta mi familia no ignórenlo la mamá de seguro grande ignórelo pero no se burle porque dios lo va a cobrar es mi gente salud y bendiciones el príncipe urbano gracias por la sintonía en este programa un saludo especial para toda mi gente de los estados unidos europa mi país república dominicana en el día de hoy continuamos dándole seguimiento a este caso de este señor llamado juan el cual ya ustedes muchos lo conocen fue que el señor lo encontramos en la calle en la acera y me llamó mucho la atención que lo vi tirado en el suelo le preguntamos cuál era su historia porque estaba ahí él me explicó ya ustedes vieron esa entrevista él explicó que la señora que está aquí le da la oportunidad de él dormir aquí entonces juan cómo se siente usted hoy malo malo sin fuerza siente malo sin fuerza sin fuerza es que mi cuerpecito no tiene durante que pese en la mano 25 libras durante seco no tengo ánimo para ni para caminar la buena noticia es que gracias a dios la gente vio esa entrevista le conmovió su historia y mucho y mucho con perdón quieren ayudarlo hay mucha gente incluso que me han estado han estado hablando con mi secretaria el número que nosotros dejamos mi gente para aclarar algo importante ahí en la otra entrevista es el número que nosotros estamos dando ahora para los casos que son así como lo de juan ustedes no pueden escribir a ese número que está ahí en pantalla pero mucha gente escribió a ese número para tener información de cómo podían ayudarlo incluso una persona una pareja de los eeuu que le mando saludos que pusieron a disposición una villa que ellos tienen para que usted se fuera a vivir con ellos para allá con su familia otra persona o sea la gente se ha solidarizado de muchas formas han querido ayudarlos juan entonces ustedes saben que a mí me gusta siempre dar el número de una persona que sea cercana a la persona que nosotros vamos a ayudar en este caso tuvimos investigando investigando y logramos dar con dolca está aquí con nosotros que también se llama maría cristina maría cristina hernández pero le dicen dolca como te conoces juan pues yo conozco a juan de chiquitita porque mi mamá cuando me tenía mi bebé tuvo que irse a la capital a trabajar y su abuela que fue la que lo crió a él pues se quedó conmigo también desde ese entonces pues yo convivía con él yo me fui de aquí ya crecí juan se quedó aquí en lo naranjo yo vivía por náhuatl por la capital hice mi vida este la doña murió mamatita murió la abuela de él y después pues yo retorno aquí hago mi casita y me encuentro con la misma situación y desde ese entonces pues él viene duerme mi casa aquí yo lo que yo puedo ya me alcance lo ayudo no sabe no puedo dar más de lo que puedo usted me contaba sea juan lo contó la otra entrevista de que usted trabajaba en la escuela si yo soy conserje todo el mundo se ha contado con un trabajo en la escuela no te da de que para tú me entiendo usted una ama de casa trabajador una mujer luchadora y dentro de las pocas posibilidades que usted tiene lo ayuda lo más que usted puede si no te puedo exacto entonces la abuela de juan usted dice como que se crió usted con ella fue no me crié con ella viví un tiempo con ella cuando yo estaba chiquitita mi mamá tiene una familia numerosa y decide irse a buscar mejor vida a trabajar casa de familia y pues me dejó con ella al cuidado de ella era como una amiga de ella de confianza algo así sí porque es que aquí en el campo la gente se familiariza bien entonces me dejó con ella yo le decíamos no sé juan sí o sea que usted no es familia de juan este viejito así como te lo veo me dio mucha leche beber a mí adiós y bueno a su alcance porque la condición siempre ha sido precaria la de él entonces a su alcance pero hambre no pasaba vamos cataña cangrejo lo que fuera pero comíamos yo se lo agradezco yo trabajaba agricultura y regando con marroca me pagaban días después mochando bloques para sembrar planta de que se come y ahí me mantuve así es la abuela la vieja en el año noventa y siete y la que me parió murió en el noventa y seis debe quitar la gorra un chihuahua con el permiso para que las personas puedan verlo sube la cabecita sube la cabeza y esas dos personas me acaban de morir yo duré más de tres meses sin comer nada bebiendo café pensando en el salón y en el salón y así en medio pasando trabajo pasando trabajo pasando trabajo mucha gente ha llorado con esta entrevista señores la muchacha que me llamó ahorita lo venga y metiéndose en ciénaga uno con el agua y no más atrás de uno así es como educa o de permiso juan como usted decía que muchas personas están solidarizados con él me llamó alguien ahorita acabamos yo de llegar o sea me escribió y yo en un momento dado miré el teléfono en un momento dado yo miré el teléfono y vi que me escribió alguien que no era de mi contacto así es es una señora llamada mercedes saludo para mercedes que no estuve escribiendo que quiere apoyar a juan así como muchas personas lo han querido apoyar ahora vamos a estar dando el número oficial de usted toda la persona que quiere ayudar a juan puede hacerlo a través de doña dorka hay este número en pantalla para que la persona le envíen la ayuda directamente a ella y lo que queremos edorka que con ese dinero que le vayan mandando usted lo vaya juntando para que mire señores dorka tiene aquí un cuartico que ya dijo que lo va a hacer lo hice que lo hice a él expresamente ese cuartito yo se lo hice a él expresamente pagué días yo tenía el zinc de una casita que había desbaratado y le hice ese cuartito expresamente a él no está habilitado porque obviamente no las condiciones no me han llegado para allá pero de él hay que arreglar la puerta nada más y su ventanita y danos como una pintada de la luz poner la luz y una cama entonces la persona que han querido apoyar a juan que incluso una señora me llamó también no recuerdo el nombre pero mi secretaria me pasó el número de ella y estuvimos hablando que ella quería alquilarle una casa está por un año juan porque es un caso que como dijo ahorita la persona han llorado que si es algo que uno vea juan yo mismo cuando lo vea yo lo que pensé fue con la bola me es un familiar entonces mi gente toda la persona que quieran ayudarla a través del número de 2 que ya va a estar recaudando el dinero para que usted entonces mande a limpiar eso le compre la cama me le compré un abanico y cuando ya usted no tenga eso bien bonito pues grabamos para que la gente vea la realidad que ya la vida del cambio porque permiso van con el perdón actualmente jugando duerme en un sofá como él lo decía en otra entrevista que todo lo que dolca le puede brindar hasta el momento mucho hace usted que le brinda un techo y le da comida entonces en ese sofá usted me dice que duerme un poquito incómodo por la edad pero eso va a cambiar porque la gente le va a mandar dinero para que usted se compre su cama como usted se siente con ese amor de la gente que tú usted ahora el abuelo de todos nosotros como usted se siente con el cariño de la gente mire como el dios tan bueno usted me cuenta que mucha gente aquí no todos pero mucha gente lo han tratado mal a veces le hablan mal lo humillan que usted según lo que usted me contaba y mire como dio ahora le manda mucha gente que ni siquiera lo que usted no lo conoce pero ya ellos lo conocen a usted y lo tratan a usted el marido de la moneta el marido que vio al hijo de allá en Nueva York que lo vio que esa gente me van a sacar camino claro claro que la gente sabe que ya que cuando nosotros agarramos un caso como este le damos seguimiento seguimiento hasta que el objetivo se logre la única parte que yo soy delicado y la gente seguro lo sabe que yo no acepto dinero de nadie que me envíe siempre el dinero se lo enviamos o sea le damos el número como lo estamos haciendo ahora el número suyo dígalo ahí que producción ya lo tiene 829 483 1960 toda la ayuda que la gente le van a enviar va a ser directamente a usted usted sabe porque esa parte ahí si a mí no me gusta como me envuelto en eso pues porque yo soy una figura y mañana yo puedo comprar un vehículo de 10 millones pueden decir que de ahí yo trato de aportar lo más que puedo la plataforma aparte de eso lo que yo puedo y al final buscamos una persona de confianza como doña cristina es una mujer cristiana y mi gente apoyen a este señor que hoy por usted hoy por el mañana por usted apóyenlo más 30 años no ha podido comprar una rupita y la acecha que me dan trapo hay gente buena esta gorrita se juntan cuatro y me la compran allí en un negocio para eso fue hoy no hace mucho de tres días ya que le estoy bien yo le dije tú estás comparado con una gorra nueva y se me juntan si Juan cómo usted se siente con el cara con una gorra prieta sucia mire y la bote cómo usted se siente con el amor y el cariño de la gente tanta gente que lo quiere lo respeta lo quiere ayudar cómo usted se siente agradecido si usted entiende que ya dios le cumplió lo que le prometió lo que usted tanto le pedía yo siempre decía que yo había mando un ángel no lloré juan qué bueno que usted tiene adorca aquí y estamos nosotros aquí no lo vamos a desamparar la vamos a dar seguimiento la gente se burla pero recuerde que Dios es más fuerte que el mundo y nosotros los seres humanos disculpa la palabra somos cucarachas delante de Dios es el único fuerte y verdadero por más dinero que usted tenga por más que usted se la quiera dar recuerda que Dios tiene control para llevárselo a usted un segundo no se burle de persona así si usted no puede ayudarlo hasta mi familia no ignórelo no ignórelo papá y la mamá se burlando ignórelo pero no se burle porque Dios lo va a cobrar eso por eso gracias a Dios nosotros no hemos mantenido en este programa no me quiero enaltecer pero no hemos mantenido tres años pegados gracias a Dios y eso es una casualidad es porque la bendición viene de arriba que se llama Dios que la tiene amén porque yo he visto youtubers que estaban más grandes que yo que se han ido otros se pegan se despegan nosotros tenemos tres años pegados en el gusto popular de la gente eso no es porque yo quiero eso es porque Dios pone la gracia con eso no lo digo para enaltecerme sino para que usted haga la cosa bien y Dios lo va a premiar no se burle de personas así ayude mejor a personas como cual yo nada más le digo Dios está mirando y huyendo nada más no sé yo que puedo llegar te va vaya y el que se burla de gente así como yo Dios no lo mira bien es un privilegio llegar a la suya como esta juventud ahora que está acelerada a todos los motores en las carreras a todo el mundo a todo el mundo chiquito y grande militares y presidentes todos lo que yo he dado el consejo lo único yo le prometo Juan que a partir de hoy no que no que no no te meta más hay una niña ahí saludos para la niña como se llama Dios Nelly Dios Nelly mi nieta adorada adorada no que nada más se adora a Dios amén mi nieta amada mi nieta amada ella está loca puede salir cámara pero no puede salir mami por política de YouTube por los saludos para ella mi gente entonces Dorca Juan la vida de él ha sido así pasa trabajo de que usted lo conoce pasa trabajo el pobre bueno te digo te soy sincera te voy a decir lo que he visto y lo que he vivido yo duré un tiempo fuera de aquí en lo que nosotros yo pude estar aquí él estaba en mi entorno él siempre ha sido así pero después como que murió la doña mamatita él me explicó de una casita que él lo dejaron vivir y pasó una situación según lo que me contaba como que esa persona después el hijo del señor no quería que él eso es real y también lo de la herencia Juan no llore que Dios va a estar con usted Juan ahora yo yo sé que usted me gusta lo de Juan porque es una gente humilde una gente humilde una gente que se le ve la humildad tuve esa mamá y me dio de 11 meses nacido a la escuela su madre no lo quiso Juan contaba que ella no lo quería la madre de él no ella siempre decía que yo no era hijo de ella sería porque mi papá era feo y tenía otro hijo el papá era buen mozo Juan nunca se ha casado nunca él contaba que no no Juan siempre nunca le ha pasado la mano a una femenina para que ustedes vean lo que es la vida señores el mundo no hay quien no pueda complacer el mundo porque hay personas hay dos tipos de personas ahí está una como Juan no se mete con nadie el hombre no bebe no anda ni siquiera ha tenido varias mujeres con el permiso Juan y con todo el respeto con el permiso quiero dar un mensaje aquí claro y hay personas que son de la edad que son todavía viejos que enamoran a todo el mundo son irrespetuosos entonces eso la gente lo alaba y le hacen una chelcha y la gente que son tranquilos como él que no se meten con nadie no todo el mundo pero hay mucha gente que lo maltratan lo patan lo patan lo humillan mire lo que él me dijo en la otra entrevista que a veces él va a hablar con personas le dicen lo sacan del grupo no, usted no viene para acá ¿te entiende? que soy inhumano entonces esas son las mismas personas que después le oran a Dios para que Dios le ayude pero como Dios te va a ayudar si tú estás maltratando a tu hermano a tu prójimo eso así ¿me entiende? pero nada Juan dice la Biblia con permiso que la riqueza verdadera está en el cielo oye lo de aquí es un disparate yo no he visto un millonario que se ha llevado una jipeta cuando la entierran ¿usted lo ha visto eso? no entonces la riqueza está en el cielo usted es pobre aquí pero en el cielo usted es millonario exactamente y yo he dicho que el día que yo muera yo creo que Dios me va a poner en buen puerto porque yo no nunca he hecho maldad ni en vida a lo ajeno ni nada lo ajeno lo ha respetado siempre eso de la herencia también que me contaba fue real también que lo engañan con una herencia mira yo te voy a decir de lo que yo puedo sumar así en verdad vivía en Jaina si eso lo sé que es verdad que tenía un comedor también es verdad no puedo decir mucho sobre eso porque lo que mis ojos no ven mi boca no lo hablan exactamente entonces ¿ustedes conoces de esa situación? sí de lo de la herencia de la herencia no le dieron nada eso sí pero no puedo decir por qué ni qué pasó exacto porque ella era su hijo aquel supuestamente entre comillas supuestamente no era hijo de ella y mire la condición si es verdad que Dios lo perdone porque nosotros no somos nadie para juzgar a nadie y murió usted me ha contado y mire los vivitos coleando un pasado trabajo porque está vivo está vivo Dios me hace vivir porque sabe que nunca ha sido una gente sana yo ha respetado todo mi gente ya ustedes saben Juan hay este número de Orca nuevamente en pantalla Juan necesita alimentación Juan necesita medicamentos ya gracias a Dios de Orca le hizo un cuartito a Juan su proteína todo la gente que apoye la persona que la tenga apoyando me dice para mandarle su saludo y para agradecerle más adelante y vamos a venir cuando ya Juan vamos a volver cuando tenga su caminita cuando tenga su cosa preparada usted verá que le vamos a comprar una cama abanico usted le gustaba televisión también una televisión que usted necesita pida que el pueblo está ahí la gente son suyas ahora mismo usted usa teléfonos usted usa teléfono que si tiene uno mi gente ya ustedes saben apoyen a Juan con eso teléfono televisión una caminita y un abanico ¿verdad? y su comida yo sé que la gente le va a apoyar ¿qué era lo que yo iba a decir? se me acuerdo buscólo en la computadora ahí yo le pregunto algo a Dorca Dorca entonces el día a día suyo es usted trabaja de consejo en la escuela ¿qué otro tipo de trabajo usted ha hecho antes de eso? ay yo soy una asociadora por eso lo pregunto yo soy una asociadora mira tú ves ahí donde tengo mi ropa que mi hermana me mandó para que la venda tenía una fritura cuando había un negocio ahí de bebida yo me mira eso anoche yo lo pensaba le voy a hacer esa observación cuando yo tenía mi fritura aquí una fritura para la gente que no entiende de otro país es como un comedor donde se le vende venden comida literalmente a personas más o menos si hay una discoteca al frente hay un comedor que se vende la comida como un tipo de restaurante pero algo casero cuando yo tenía mi fritura el comedor siempre siempre Juan se me va por dos o tres días pero vuelve él le decía Juan acuétate por el amor de Dios Juan yo no quiero que tú te has levantado hasta ahora a las dos o a las tres hasta que yo no me acostaba Juan no se acostaba y como yo te voy a dejar eso gente de intento a como está la cosa ahora entonces se quedaba protegiéndola nunca nunca se acostó siempre se quedó yo estaba brava me ponía porque me daba pena tú sabes que lo fuera de un yello si por la edad digo no acuétate Juan Juan cual lo que tú quieras le decía yo dice que hasta que yo no me acostaba Juan nadie lo hace acostar y porque Juan por lo menos quería estar ahí para que vean que usted no está sola porque hay gente que pide una cena una cosa y no le gusta pagar ¿le llegó a pasar eso? o por lo menos la gente la respetaba aquí la conocía a mí me quieren mucho yo tenía todavía esos clientes que yo tenía se paran ahí ey loca pa porque yo a veces soy medio bacana así también aunque soy cristiana con el que es tigre yo di que me le hago la tigre porque yo tengo que ser como el otro quiere sin hacer maldad me gusta eso de usted porque no quiero juzgar ni quiero que esto se malinterprete pero hay muchos cristianos que por el hecho de ellos ser cristianos se limitan a nosotros los mundanos como que nos tiran a un lado no yo no en vez de porque Jesús andaba con ladrones con esto estaban ahí exactamente la Biblia lo dice y están ahí entonces yo creo que al final somos hermanos todos exacto aunque usted no ande en esa agua pero si una gente lo saluda ¿verdad? pues claro yo le digo yo soy una cristiana moderna yo amo a Cristo no hago lo que tú haces pero tampoco te voy a censurar por lo que tú hagas es tu vida trata de buscar el camino correcto de llegar a ser a Cristo que tu corazón se limpie que te entre la sanidad pero sana del Señor amén no no juzgo lo que tú haces aquí todo tipo de personas vino ahí y todos conmigo a mí nunca me hicieron nada dije que atracan que las fritureras que nunca mejor había gente que uno sabe que son de de medio que no no pero es que la loca cierre no nos vamos de aquí ahí conmigo yo le doy gracias a Dios por eso que bueno que tiempo dure usted con la fritura yo dure con la fritura pues como un año un año en la pandemia al comienzo de la pandemia porque eso estaba que eso era ya tú sabes ¿que comenzó la pandemia? si ok y me iba muy bien y que pasó que la dejó quitaron el negocio ya aquí cada quien hace su cena en su casa tú cuando yo tengo los plátanos ahí atrás uno lo corta aquí y lo hierve ahí claro entonces ¿por qué? si si porque la gente iba al negocio ahí estaba el ambiente y venía mucha gente de otro sitio porque aquí con perdón de decir esto violaban la ley y se quedaban hasta amanecer ahí yo estaba en mi casa yo no estaba abandonada yo estaba en mi casa yo le vendía ¿la gente la vendía aquí mismo? ¿cómo venía? ahí yo la tenía ahí en la marquesina la fritura y venía y yo le despachaba y me iba bien en verdad no voy a ser hipócrita me iba muy bien gracias a Dios ¿ya usted ahí tenía el trabajo de la escuela o luego lo conseguí? no, no lo tenía lo conseguí después actualmente ese es su único sustento bueno pues sí ese es mi trabajo si puedo hacer cualquier cosa me dice un muchacho de ahí que viene ahí atrás en una habitación que le limpio pues yo ahora después que salga de aquí voy a limpiar me gano mi centavilla yo era un mejor luchadora de más la mano que bueno que bueno Dorca entonces usted ve aquí y me decía con sus nietos sus nietos sus nietos y Juan ¿cuándo es aquí? Juan vive aquí ¿cuándo es aquí también? y tiene su bultico de ropa allí sí Juan, ¿cómo usted se siente con el apoyo que le ha dado Dorca a usted durante tantos años que ha sido la única que ha estado ahí con usted y otra señora por allí también ¿cómo se llama ella? yo no había habido otra persona aquí mencionó la gente que lo han apoyado mira es Ramonita que es otra sierva le ha dado su apoyo chicha por allí también le guardan comidita allá una ¿cómo que se llama la tía tuya? allá arriba cuando tú cuando tú te vas y duerme para el día cuando ella está mala y duerme con ella aunque sea pero ¿una tía de él? es tía de él ¿cómo se llama ella? Caca le dicen así pero entonces yo no sé dónde vive aquí ok o sea que hay hay personas aquí que lo apoyan también Juan como usted se siente ahora mismo con nosotros aquí después de nosotros Dios lo mandó a su vida ¿cómo usted se siente? ¿se siente un poquito mejor? sí y usted se va a sentir mucho mejor después de ver a que sí son los ángeles que Dios me mandó dice él ¿qué le dice él? ¿qué le dice? sí cuando yo llegué aquí me dice Dorca por allá andan una gente que me van a ayudar y que se yo y va cuida con un truco entonces alguien me dijo que sí que lo estaban entrevistando y que entonces yo me puse a buscar ahí mismo a mí se me prendió el foco y me puse a buscar y vi la entonces yo le dije a él que sí que sí que yo he visto muchos casos de eso le han ayudado a la persona he visto muchos casos si no este canal gracias a Dios tiene la bendición de mucha gente buena porque hay mucha gente por eso yo le decía ahorita porque hay personas que sí entrevistan pero dan ellos los números y se roban las ayudas voy a hablar claro se roban las ayudas y no llegan nunca a la persona necesitada en el caso de nosotros nosotros damos el número y las ayudas llegan directamente a esa persona hay personas que no las administran tú sabes en el caso anterior pero hay personas que sí le ha cambiado la vida gracias a Dios hay muchos colegas también que se dedican a esto que hacen una gran labor social ahí está Capricornio el Dorado Rd también mucha gente seria también pero hay otros que no no hacen llegar las ayudas y gracias a Dios pues la vida de esa persona de una u otra por lo van cambiando usted verá que Juan siempre va a tener gente que lo van a estar llamando llévenme el paso a Dorca porque la gente dice que le va a querer llamar mucho que me escriban que yo contesto mandenle mensaje mandenle mensaje exacto no se desesperen que ella le va a contestar al paso recuerden que ella es una asociadora que anda trabajando también pero de vez en cuando usted me le pone a Juan a la gente que yo sé que lo van a querer ayudar a un mucho pues yo se lo pongo Juan usted no tuvo hijo no tuvo esposa ¿cómo usted se siente con eso? de no haber tenido hijo y esposa triste triste que algún niño estuviera dándome la mano o un nieve eso es lo más que yo no pensaba que era esto ¿sabe que él se dedicó a la abuelita? nunca quiso dejarla sola no él siempre estaba y dormía en la misma cama ella para la cabeza y yo para lo que él me contó eso de que él era eternamente loco con su abuelita que no mujer él me contó abiertamente que tuvo una sola mujer en su vida si él dice eso y dama duró ¿cuántos minutos fue? si porque era una novia si era una novia incluso la mujer quería juntarse con Juan Juan le dijo que no porque su madre le decía que no buscara mujer en la calle tenía 30 años y la viejita me decía que no buscara mujer en la calle que enfermaban a uno que no enfermaba el consejo de ella usted se dedicó a cuidar y cuenta no cuenta si él se dedicó vivía con ella trabajaba bueno lo que le dijo cortaba arroz echando dejo y él conseguía un plátano y era para salir y me hablaban de ciego conozco para limpiar esos frutos eso es del trabajo que aprendí que bueno que bueno que otra cosa más usted puede contarnos de Juan Dorca lo que usted lo vio él nunca quizá tuvo el conocimiento de poner un negocio o algo así no 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 Juan que se bebe su café de que no hoy no levantamos a las 4 pero me va a colar el café ahí mismo se para de una vez a beberse su café junto conmigo vimos una película él se quedó viendo una cuando yo me fui y quedé un perro que esa estaba bonita yo lo que me da mucho pesar con Juan que siempre lo veo que está con la cabeza para abajo yo sé por lo que le ha pasado y por todo pero yo quiero que a partir de hoy usted ya se comience a sentir mejor siempre ha sido una gente sufrida le digo a la gente que el cuerpo me duele y me dicen que no que lo hacían yo quiero que ustedes de hoy en adelante Juan estén más alegres más positivos porque ya usted tiene muchos nietos usted deseó tener un nieto ya todos somos nietos de ustedes yo siempre rayo bolas en motores para ir a la gola me dan pesitos panes de unos juguitos de la escuela yo le digo que vaya a la escuela que yo trabajo que como me la paga pues yo reparto me la me pela un pastor el pastor déjame un saludo el pastor que yo me como se llama el pastor Juan Di Carlos de la Cruz ese es mi pastor de la iglesia metodista libre él es el que lo recorta el peluquero no le cobra no él dice que esa es una obra que ella hace si porque yo no doy para pagar una pelastilla no tengo ánimo para ganar peso es muy buen pastor muy buen pastor vamos a hablar un poquito de eso como usted llega a ser cristiana como usted siente el llamado mira yo me gustaba bailar mucho bebé me gustaba todo ahora droga nunca gracias papá Dios le gustaba bailar pero los otros no no jamás jamás cosas malas jamás yo tengo unos padres que me inculcaron valores se puede gozar y hacer lo que sea pero no cosas malas mi papá decía mi papá decía que ya murió para descanse que él a un cuartel si uno peleaba porque le hicieran algo su papá decía que si nosotros llegamos a un cuartel por defendernos que nos hicieran algo él iba y nos sacaba pero si usábamos o robábamos nos podríamos en la cárcel si era por ahí se podrían si porque él no apoyaba a los males jamás mi papá era un hombre fuerte el que robaba para él si lo podía liquidar hasta lo liquidaba era una deshonra para su mujer si 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 o sea que antes había crianza si señor si mi papá y mi mamá en ese sentido podemos decir que tuvimos buenos padres entonces usted dejó todo ese mundo atrás por los pies de Cristo por seguir a Cristo es que no hay otro camino no hay otro camino que seguir a Cristo tú verás cuando papá Dios te toque el corazón y te diga ven tenga tu llamado tú vas a sentir esa paz tú vas a decir pero y qué era lo que yo hacía en qué mundo yo estaba mira cómo se me pararon los pueblos tú verás tú vas para allá amén así es y tú vas a decir tanto que me lo decían algunas personas yo sé que otros te lo han dicho tú vas a sentir esa paz ese amor el vacío que uno siempre le hace falta miren con el permiso porque hoy vi un video de Daddy Yankee yo creo que usted lo ha escuchado Daddy Yankee yo fui en Puerto Rico sí ah usted vive en Puerto Rico también sí yo me fui a una yola ok yo soy una goceadora si todavía tenemos que hacerla de puerto de la yola yo tengo un canal que hago entrevistas de yola ah bueno pues otro día entonces mi gente Daddy Yankee una leyenda del reggaeton todo el mundo lo conoce Daddy Yankee no hay que hablar mucho de él porque es una leyenda dijo que en su vida entera él tenía un vacío él tenía mucha fama tenía o tiene mucho dinero pero todavía el vacío estaba se retiró de la música y dijo que su vida se la va a dedicar a Cristo porque ya él encontró ese vacío lo llenó se llenó porque es que cuando Cristo te llega a tu corazón todo queda repleto no hay espacio que no quede lleno de esa luz que no da el Señor así es y eso que usted dice que mucha gente le puede decir bueno ella lo dice así porque es pobre que Jesucristo yo no he vacío pero por eso le hice la comparación con Daddy Yankee que es millonario que por más dinero que usted tenga y el mensaje es por más dinero que usted tenga por más vehículo que lo tiene Daddy Yankee todos los vehículos del mundo los mejores apartamentos las mejores casas como quiere el hombre se sentía vacío exactamente yo te voy a hacer una observación yo no he sido rica pero yo trabajaba bueno yo ganaba buenos chavos allá en Puerto Rico y ahora yo me siento mejor ahora se siente mejor mejor ¿por qué? porque yo voy a mi trabajito hago lo que puedo hacer con ellos y los otros papás lo resuelven el tiempo de Dios es perfecto y todo cae en su justo tiempo amén es una realidad así entonces vamos a continuar usted llega a la iglesia ¿cómo? ¿quién le habla? ¿quién le predica? ¿o fue usted que le... hermano mira aquí el pastor y Ramonita ellos tienen un tiempo que salen casa por casa a hacer cultos ellos hacían uno en su casa que lo hacen con una estrategia buena ellos hacen así le dan comida a la gente y la gente va yendo va yendo y tú en lo que tú vas yendo vas escuchando y te va dando ese amor y te va entrando esa cosita te va a involucrar y ese olorcito esa fragancia te va entrando hasta que ya no puede más y dice si te acepto señor como mi único salvador amén eso fue lo que les pasó ellos comenzaron a relacionarse y usted comenzó sí andamos por todos lados entonces me dijeron un diador ¿qué quieres que te hagamos un culto en tu casa? le dije pero claro y vinieron aquí y lo hicimos ahí en la marquesina recuerdo que hice un aro con dulce yo estaba contenta ¿qué le hizo a ellos? un aro con dulce y ahí yo acepté a Jesucristo ¿qué tiempo va a ser eso? dos años dos años usted se siente totalmente nueva su felicidad se refleja porque la gente eso se ve la persona alegre se le ve a usted se le ve yo he sido alegre toda mi vida pero ahora lo hago en Cristo amén yo he sido alegre toda mi vida ¿ustedes niñas fue así con esa alegría? ay sí porque la gente que nace con eso también sí yo siempre soy así espontánea he sido una persona alegre entonces me iba a contar una muchachita casi así estaban los rosarios y nos llevaron a la capital por primera vez pues yo no salí bailando la loca ay todo el mundo mirando esta muchacha del campo y mira lo que viene a hacer yo siempre he sido así muy armática espontánea las cosas las hago como me salen no soy hipócrita si te tengo que decir algo yo te lo digo si te gustó bien si no te gustó te pido perdón te hago algo malo yo me siento con el deber de pedirte perdón porque el señor nos mandó a perdonar y a que nos perdonen a pedir perdón amén ¿cuántos hijos usted tuvo 3 mandale saludos que yo voy a ver este video y se ponen bravos con usted si usted no la saluda ah Brian Brian es Brian 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 aquí está tu mami ¿dónde vive él? en el factor en el factor Cristian vive en Yuna y mi hija vive en las terrenas en las terrenas ¿cómo se llama su hija? Giseth Carolina Giseth la reina de mamá pero no más tengo esa hembra aparte de aquí ahí está el saludo para ellos bueno mi gente ahora vamos a mostrarles a ustedes el cuartico allí para que la gente vea vamos para allá mi gente estamos activos vamos para acá mi gente venga Juan con nosotros vamos a conocer el cuarto aquí donde Dorca le está le estaba preparando a Juan este es el mueble que Juan me dice si aquí es que Juan duerme dale para acá yo de día lo tengo llevado de cosas porque como saben soy una negociadora vendo mi trapera mi reguera y tengo que buscármela claro usted trabaja ahí está usted vende ropa de paca ropa de paca yo vendo y aquí duerme Juan abajo un poquito dígame pues si yo vendo ropa de paca aquí que Juan duerme yo de día lo tengo lleno pero de noche se lo cambio para que de la mañana ajá duermo con la puerta abierta para que le pues que cosa si y le el aire los abanicos le da ahí porque no le gustan mucho abanicos muy de cerca así de lejos y ahí que duerme entonces así es vamos para acá mi gente vamos recuerda mi gente que Dorca tiene tranquila varios nietos aquí trata de enfocar los niños tiene varios nietos aquí y la cama está limitada por eso Juan duerme ahí la cama está limitada verdad si tenemos tengo dos nada más sí así entonces el cuarto ajá yo lo tengo aquí no tiene bombello todavía no están todas estas cosas aquí porque como no está habilitado no se ve nada ahí no se ve mira a ver no se ve que la luna dejamos mi gente pero tal vez se vea esta ventana no abre vean ya sé graba lo de allá afuera ya todo eso mírame con tu otra para que lo grabo de lejos ok mi gente aquí yo creo que ustedes ven un poquito falta ponerle la luz falta limpiarlo un poquito pintarlo una cama habilitarlo habilitarlo totalmente así que vamos para acá afuera ahora para que se vea bien para que me cuente bien entonces aquí usted me decía que usted le hizo ese cuarto con ese fin sí para que él tenga ando a vivir y no no se sienta así como que no tiene un lugar donde llegar que tiene que llegar aquí que acostarse a la hora que yo quiero no ahí él puede vivir acostarse a la hora que quiera se quiera acostar a las 6 de la tarde se acuesta como si se quiera acostar a las 12 ese es su lugar de descanso así es puede vivir ahí hasta que se muera que Dios lo libre más venga para acá así es porque es bien triste yo siempre lo he escuchado eso y por eso siempre una de mis metas fue esa tener mi propia casa gracias a Dios lo logramos y gracias a ese público que está ahí que me ha apoyado a través de los videos y todo esto la gente me ha brindado su apoyo pero es muy triste llegar a esa edad y uno no decir esta casita mía que esos jóvenes que andan duro ahí en la discoteca que usted anda figureando que el mejor tenis todo eso se le respeta ese dinero es suyo pero escuche esto en la vida usted va a tener salud de una sola vez cuando ya te llegue el momento de que tú no tengas salud tú no vas a poder trabajar tú no vas a poder valerte por ti mismo entonces si tú no tienes un ahorro si tú no tienes una casita usted es lo que va a pasar trabajo así que reflexione con este video también mire como está Juan aquí que gracias a Dios encontró un ángel que esta señora le ha dado la mano ella no es familia de él ella no es nada de él no ya me entiende y ella lo trata como si fuera su padre su abuelo si entonces reflexione con esto también y ahorren haga su primera meta que sea su casa que de la casa suya usted puede llegar a cualquier hora y nadie lo va a sacar y quien lo va a sacar eso fue mi primera meta yo le digo mi casa si me agarraron pero ya tengo mi huequito me puede mandar para mi casa usted puede amanecer ahí te ando botellas a lo suyo hasta allá ¿me entiende? esto aquí es suyo también que bueno te veo como tú quiere subir eso es plata usted tiene una bendición yo tengo mi platanito sembrado ahí que bueno que bueno ahí ahora no tengo porque vino el dandí pero esa casa yo creé gallina ahí tiene gusto criar su gallina yo crie puerco aquí cuando vino la enfermedad se me murieron 53 ay 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 si wow tenía un colmadito y lo se fue a pique porque yo cogía porque yo con ese con esa cría que tenía iba a volver a surtirme se fueron pero papá Dios que sabe así la bendición de Dios Juan eh dale un poquito para acá démelo un consejo a la juventud a la juventud hay muchos jóvenes pero también no le han dicho en la cabeza uno no se me sienta triste démosle un consejo a esos jóvenes de que su primera meta sea tener una casa dígana ahí lo que no es que no es una cerveza ni eso uno en su casa el que tiene su casa si está en un sitio lejos dice voy pa' mi casa cuando llega a su casa puede brincar y hacer de todo pero está en su casa si quiere acostarse en el suelo en el piso así pero está en su casa no tiene que pensar y que no que tengo que pagar la casa el 30 no que estoy ¿me entiende? sí así es así que lucha por su casa bueno mi gente gracias por la oportunidad una oración sí una oración muy bien que no pude tener en mi casa pero usted tiene adorca aquí y esto es suyo aquí también que el caso está más grande aquí vea que el patio lo dedo al que suyo porque el carotero de usted como su papá pero nunca envidia la gente nunca y recuerda lo que yo le digo ahorita a usted que la riqueza suya está en el cielo porque no soy yo que lo digo en la biblia y si dio otra vez a palabras de mí es para que se la diga a usted lo que está aquí en la tierra es importante uno tener su casita pero si usted no la tuvo recuerda que la suya está allá arriba lo único que yo le he pedido a Dios y Jesucristo que me mantenga más que sea parado y él que me tiene parado y él ha cumplido lo ha cumplido así es mi gente el número de Dorca está en pantalla toda la gente comuníquese con Dorca y la otra persona que han estado hablando con nosotros a través del otro WhatsApp que es ese que le está apareciendo en pantalla que es para las entrevistas para que ustedes nos digan casos como este y nosotros ir a entrevistarlos a la persona que nos han estado escribiendo por ahí le vamos a mandar el número de Dorca le vamos a mandar para que ustedes hablen con ella todas las personas que quieran apoyarla así que Dorca despida con una oración entonces si bueno amante Dios que moras en gloria te vamos a dar gracias Señor por este día que nos ha regalado Padre permítenos Señor seguir adorándote en tu presencia que tú seas quien mueva cada persona que va a ayudar a Juan Padre Señor bendice tus ángeles que tú le mandaste a su vida porque sólo tú puedes hacer un milagro de esa manera nadie más tiene ese poder de ayudar a una persona si no es que tú lo mandes gracias Padre porque le pusiste en el camino que le estaba sentado en la calle y hoy él puede decir tengo unos ángeles que van a ver por mí gracias Señor llévalo hacia su destino sin ninguna piedra de tu piezo Señor llévalo sano y salvo hacia su casa Señor y despiértalo con el mismo amor que le diste hoy en el nombre de Jesús Amén Amén bendición a mi gente con parte de este video para que llegue a más personas le diste hoy